... justamente de abajo hacia arriba, como se suele decir, este no es un acto oficial, sino un acto surgido desde las entrañas del pueblo, que anticipó este 16 de febrero como una fecha que no podía pasar por debajo de la mesa. Y 30 años de la siembra de Alí, así fuese el lunes de carnaval o primero de enero, tenía que concitar una reunión de este tipo para encontrarnos en el canto, para encontrarnos en el amor, para encontrarnos en la batalla, en la lucha, en la unidad y sobre todo en la victoria. Hoy Alí Primera vive más que nunca. Si hace 30 años se nos fue a otra dimensión, hoy lo tenemos vivo en la sonrisa de los niños, en las luchas cotidianas de los trabajadores, los estudiantes, los cultores y toda la patria entera. Sentimos que Alí está además más vigente que nunca. ¿Cómo poder llamarle muerto, Alí, si su canto resuena en todos los rincones, en todas las batallas, en todas las circunstancias? Pareciera que Alí le hubiese cantado absolutamente todas las cosas que amamos los revolucionarios, todos los bolivarianos, todos los venezolanos, todas las venezolanas. No hubo rincón de esta tierra, rincón de esta patria, rincón de la lucha al que no le cantará Alí. No hubo flor que floreciera sin que recibiera el riego de su canto. Y aquí están floreciendo los hijos de Chávez, los hijos de Bolívar, también los hijos de Alí en el canto, en la lucha, en la batalla. ¡Qué alegría tenerte, Alí! ¡Qué alegría contar con tu canto! ¡Qué alegría, además, haber coincidido en tu tiempo! Para los más chamos, así como Nicolacito, que son del menudo para acá, Alí Primera quizás sea una referencia, ¿no? Una referencia a la que no tuvieron ocasión de disfrutar, de conocer de primera mano. Pero hoy vemos a chamos de 15, 16, 20 años que no coincidieron cronológicamente con Alí, pero que llevan su canto con orgullo, que reproducen el brillo de sus letras, el brillo de sus sonidos. Lo hacen con pasión, con pasión venezolana. Hoy a esa juventud le tenemos que decir, no abandonen nunca Alí. Estemos o no estemos, allí está Alí. En momentos de confusión, de oscuridad, escuchemos Alí. En momentos de provocación, de chantaje, escuchemos Alí. En momentos de tristeza, de dolor, de rabia, escuchemos Alí. En momentos de duda, en momentos de tensión máxima, escuchemos Alí. Cantemos con Alí. Y estoy seguro, compatriotas, jóvenes y no tan jóvenes, que con el canto de Alí derrotaremos a los enemigos de Alí. Aquellos que lo invisibilizaron, aquellos que por todos los medios buscaron que su canto no se oyera. Que últimamente han querido incluso comercializarlo, tratar de convertirlo en un ícono vacío, en un referente neutro. Pero no, Alí era un revolucionario, un hombre luchador, que creía en el socialismo, que luchó toda la vida por la transformación radical de la sociedad. Enemigo jurado del capitalismo y de todas sus miserias. De modo que, con la conciencia acerca del contenido revolucionario, del mensaje de Alí, nosotros hoy cantamos con Alí y nos sentimos sus hijos. Queremos agradecerle también a un hombre que hizo del canto de Alí un canto pleno de vigencia, pleno de pertinencia. Se trata del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, aliprimerista Hugo Rafael Chávez Frías. Nosotros podemos decir que tanto Alí como Chávez viven en el pueblo venezolano. Chávez vive, Alí vive, Bolívar vive. Y este pueblo con su canto, con su comandante, con su presidente Nicolás Maduro, con su pueblo revolucionario en las calles, va a seguir cantando hoy y por siempre el canto victorioso del cantor mayor, Alí Primera. ¡Que viva Alí Primera! ¡Que viva! ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Miren, aprovecho! ¡Que viva la patria!